Esto no es un tema de apruebo de dignidad o de una coalición a otra. Nosotros somos una alianza de gobierno y lo que yo le manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan es que es importante que nos comportemos como tal. El gobierno tiene que tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible. En momentos de crisis económica sabemos que hay que apoyar a las familias. A la vez sabemos que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto tenemos que llegar a un equilibrio en función también de cómo esté la economía y cómo esté la situación de las familias que más lo necesitan. Por lo tanto estamos realizando esas evaluaciones. Acá en estos temas no se responde a ningún tipo de situaciones que se disputan por la prensa. Nosotros vamos a preocuparnos de proteger a las familias chilenas y de proteger las arcas fiscales una solución que presentaremos a la ciudadanía a la brevedad. Lo estamos discutiendo con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, también con el ministro de Hacienda. Pero tengan la tranquilidad de que en nuestro interés está el cuidar el bolsillo de las familias que sabemos ante la crisis no lo han pasado bien. Sabemos que ante la inflación que estamos logrando torcerle la mano después de un buen rato ha significado un alza en el costo de la vida importante. Por lo tanto tenemos estas cosas en mente a la hora de tomar decisiones tan complejas sobre temas tan trascendentales como el precio del transporte público.